Luciano Velásquez, candidato a la presidencia municipal de Tezontepec por el Partido de la Revolución Democrática, sigue recorriendo casa por casa cada una de las comunidades del municipio, dándolas gracias por todas las muestras de solidaridad y apoyo por brindarle la confianza para compartirles un gran proyecto que encabeza. Durante sus recorridos, el aspirante del Sol Azteca mencionó que impulsaremos el campo generando subsidios para la adquisición de semilla y traeremos programas de capacitación y actualización en el campo. Comentó que cada día estamos más cerca, día con día mi equipo de trabajo y yo seguimos apretando el paso, llevando notas de sus propuestas e inquietudes para enriquecer las mías. Agradezco el recibimiento, amigos y vecinos de cada comunidad, pueden estar seguros que no los defraudaré.